que Vayaíbe siga perteneciendo a la provincia de la Altagracia porque se había hablado de que un diputado de la Romana, Juan de Batista iba a someter un proyecto para que Vayaíbe sea asignado a esa provincia efectivamente así se hizo ¿Cuál es la posición de Juan Julio Campos Ventura y de los demás legisladores en torno a ese tema? porque lo vimos a ustedes reunido la pasada semana si nosotros, tomando una experiencia del periodo pasado donde un legislador, precisamente la Romana porque yo he dicho que ese proyecto que procura que Vayaíbe pase a ser parte de la Romana es una idea que la ha acariciado históricamente la Romana no solo los políticos, los empresarios y los romaneses en sentido general porque ya un legislador de mi partido, entiendo, lo había sometido en el periodo pasado lo sometió otro legislador y nosotros esa vez hablamos con él a los fines de que él desistiera y se logró el propósito pues lo mismo hicimos ahora y también hablamos con él parece que no, me han dicho que él lo sometió al proyecto es un derecho que tienen los legisladores de someter cualquier iniciativa tanto los legisladores, senadores, diputados, el Presidente de la República los jueces de la Junta Central Electoral, la Junta en materia electoral y la Suprema Corte de Justicia en materia de justicia tienen iniciativas legislativas de conformidad como lo establece la Constitución de la República eso es un derecho que tiene Juan D. Batista que es muy buen legislador, por cierto y nosotros hablamos con él si él no hizo lo que nosotros le sugerimos de manera amigable bueno, ya es un derecho que nosotros ahora esperamos que el proyecto tome el curso que establece tanto el reglamento de la Cámara de Diputados como la Constitución de la República el curso normal, el tránsito que tienen los proyectos de leyes primero se someten van a la Secretaría General de la Cámara cuando se someten de la Secretaría General pasa a la Comisión Coordinadora la Comisión Coordinadora de la cual yo soy miembro como miembro del bufete directivo de la Cámara de Diputados si lo entiende pertinente lo envía, lo toma en consideración y lo enrola, o sea, lo pone en la agenda en el orden del día de la Cámara y de ahí pasa a comisión lo envía a comisión la comisión toma su tiempo invita a todos los que tengan que invitar para que opinen sobre el proyecto y luego llega al hemiciclo con un informe favorable o desfavorable nosotros entendemos que ese es un proyecto que no va a ser viable porque ahí está la ley de ordenamiento territorial y una serie de figuras que lo impiden pero nosotros como legisladores y como altagracianos le aseguramos al pueblo a nuestra querida y natal provincia de la Altagracia que ese proyecto no pasará y reitero mientras este moreno que le está hablando su calidad de representante de la Altagracia esté ahí proyectos de esa naturaleza que van en detrimento de la Altagracia como es ese nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que a mi querida provincia la provincia que yo le debo todo lo que yo pueda hacer terrenalmente hablando después de Dios se le enajene ni un metro de tierra por el plus la Altagracia está convertir está tiende a convertirse en la primera provincia de la República Dominicana en cuanto a los aportes que le vamos a hacer al PIB ya compitiendo con Santiago y si permitimos que nos quiten a Valle Ibe va un ejemplo a San Rafael del Yuma se va a deprimir mucho más porque Valle Ibe está prácticamente dentro de lo que es el Parque Nacional del Este y eso todo eso tiene que ver con San Rafael del Yuma Boca de Yuma y eso es nuestro o sea eso es de la provincia de la Altagracia por eso los altagracianos y a partir de ahora ojalá ese tema sirva para unificar a la Altagracia no solo por ese tema sino por otras cosas que van a venir nosotros tenemos que cada día fortalecer a la Altagracia para que la Altagracia se convierta en un futuro en la principal provincia de la República Dominicana en una provincia desarrollada que son las pretensiones de quien les habla y los proyectos de que la provincia se desarrolle y si permitimos que se nos enajee en esa parte no vamos a perder ese plus de manera que la gente puede estar tranquila nosotros estamos en el Congreso y él tiene su derecho pero nosotros no vamos a permitir que ese proyecto pase ese proyecto no pasará ya finalmente usted hablaba de la unidad en la provincia de la Altagracia los representantes los cuatro diputados y el senador han acordado reunirse precisamente para tratar este tema de manera conjunta mire los diputados yo no sé el senador no sé cuál es su posición pero si los diputados nos hemos reunido y hemos fijado posición o sea el día pasado tres diputados nos reunimos en el mismo hemiciclo en el lucente directivo donde a mí me toca trabajar en este periodo constitucional ellos fueron allá y subieron a la mesa directiva donde yo estoy porque no teníamos tiempo para reunirnos y ahí fue Guido el diputado Guido Cabrera el diputado Rudy Hidalgo y llamamos al diputado Vandy Batista y nos reunimos nosotros publicamos una imagen todos cuando le tocamos el tema y él nos pidió tiempo a nosotros o sea que estamos unificados el diputado Hanley no estaba pero él está de acuerdo también con que defendamos la provincia porque yo he visto posiciones de él en la prensa de manera que los diputados estamos tratando ese tema socializándolo y tenemos una posición nos reunimos con los empresarios con la UEPAL en días pasados y tanto Rudy Guido como quien les habla el diputado Hanley no estaba él pidió disculpas pero nos reunimos con los empresarios y la posición es esa de defender los intereses de la Altagracia y de si tenemos que llevarlos allá a ellos cuando si el proyecto avanza que no creo que ese proyecto avance así será y a todos los altagracianos que sea necesario a los fines de defender nuestro territorio que es de todos los altagracianos y las altagracianas de muchísimas gracias gracias a ustedes